4.34 minutos, Pereyó. Buenas tardes, te damos la buenas tardes y te damos una información. Hey, ¿cómo va todo? Todo muy bien, Pereyó. El Senado... Anibelka. Sí, el Senado acaba de publicar un tweet hace un minuto apenas donde dice que el Pleno remitió el proyecto de ley del Código Penal a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Qué suave. Se salieron de la... Sí, de la roda de una patana. Justicia y Derechos Humanos. Pero yo... Hey, ¿cómo va todo? Cuéntenme. Cuéntenos usted a nosotros cómo va la vida. Todo va muy bien, todo va muy bien. Muchas preguntas. Mucho cuarto, mucho cuarto. Muchas, sí, muchas preguntas. La gente preocupada por las cuestiones correspondientes al crédito, a los bureaus. Hay también preocupaciones con respecto a... Aquí un amigo nos pregunta que quisiera saber si existen parámetros o fórmulas para calcular el precio de venta de un negocio. Y sí, sí, amigo Willy, se llama nuestro amigo, y hay fórmulas para eso. Pero todo va a depender de si el mercado te quiere comprar ese negocio. Incluso, incluso tu negocio tiene activos, ¿verdad? El negocio de todo lo que ponemos algún día en un negocio tenemos activos. Y esos activos pueden tener un valor en libros. Es decir, en los libros míos esos activos valen 100 mil pesos para ponerte un precio, pero el mercado solo me ofrece 20 o 25. Así que no importa cuál fórmula yo tome para calcular los 100 mil, la realidad es que solo me ofrece 25, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo más importante. Para vender un negocio tiene que haber un comprador del otro lado, ¿verdad? Para tú poder venderlo tiene que haber un comprador del otro lado. Pues hombre. Y solo el interés, dependiendo de la cantidad de personas que estén interesadas, eso es lo que va a apreciar o depreciar mi negocio, lo que voy a vender, ¿verdad? El negocio que voy a vender. Pero sí existen fórmulas como la determinación del valor del libro, de los activos, hay gente que vende el punto comercial, hay una serie de cosas más que se puede vender, que ya es un mes más, un poquito más complicado de determinar, pero eso sí hay que tomarlo en cuenta. Lo principal para nuestro amigo Wiri es intentar ver en el mercado cuánto es la gente dispuesta a pagar por tu negocio y cuánto te ofrecen y pulsear más o menos para ver qué es lo más que tú puedes sacar de tu negocio. Pero así un fórmula 100% no, no la es. El entorno, situación del entorno, a veces uno va a lugares sobre negocios, que uno ve muchos letrados de ese vende en la misma zona, en el mismo edificio, situaciones como que no caen dentro del mismo examen financiero. No. ¿No? Tú has puesto un tema. Y son elementos muy importantes. Y te he puesto un tema muy interesante. La mayoría de las personas en este país ponen negocio porque están de moda. Si tú te fijas y abren una tienda en la calle... Hay muchos spas ahora, pero yo, muchos spas. Spas y restaurantes. Si tú te fijas, si en una calle ponen un restaurante o ponen una tienda de esta que están de moda que son los donde venden las pintas, que te venden una pintas, todo lo que te ponen la ropa junto, todo, ¿verdad? En un paquete. Si usted tiene que poner una hoy, dentro de seis meses pasas y habrá cuatro, cinco o seis. Entonces eso no obedece realmente a un estudio. Eso obedece. La cosa está de moda y la gente se va por ahí. Y eso hace que mucha gente pierda dinero en los negocios. Los negocios son buenos. Una de las maneras de independencia de rendizarse financieramente y de poner tus finanzas personales al día. Estos son los que provenientes de un negocio que en muchos casos son el famoso plan B de que hablamos. Pero también, y eso nunca sale a la luz pública, solo sale a la luz pública las cuestiones, las historias de éxito. La mayoría de los negocios que se ponen en este país y en muchos países del mundo muere antes del año. Eso es así. Muere antes del año. Vamos a escuchar preguntas para ti, César. Adelante, Pablo. Adelante, Valor. Comunícate. Preguntas para el señor Perelló. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. César, le escucha. Adelante. Sí, yo tengo una cuenta de Transunión, ese buroco de crédito. Recientemente la consulté, o la tengo a varios meses, y veo que una entidad financiera consultó sin mi consentimiento. De acuerdo a lo que yo he leído, tengo entendido que las entidades financieras te comunican cuando necesitan revisar tu entidad financiera. ¿Usted tiene negocio con esa entidad financiera? No, no, bajo ningún concepto. Ah, un dato bueno. Bienvenido al club, señor. No deberían consultarle, aunque como les hemos dicho anteriormente, hay unos, seguro que en su reporte de crédito dice ahí, revisión de portafolio. Así mismo dice, así mismo dice, ¿verdad? Eso es como un escape, como una especie de esquema. Eso es, Perelló, el que hizo la ley hizo la trampa. Exacto. O sea, para proponerte un negocio de una tarjeta, yo estoy autorizado a revisar tu historial. Y la ley, Perelló, la ley no me protege a mí. O sea, si un banco me hace eso, una entidad financiera me hace eso. ¿Yo no tengo dónde acudir con la certificación del portafolio? Correcto. Deberías tener que acudir. Deberíamos empezar a acudir porque a la mayor cantidad de protestas estaríamos más protegidos. Ahora, la ley establece por ahí en algún momentico, y eso es de abogados, es más que de gente de finanzas personales como tú o como yo, la ley establece por ahí en unos pedacitos que ellos están en la posibilidad de acceder a tu... Ah, no, entonces, perdón. Entonces la pregunta sería, o sea, ¿es legal? O sea, ¿hay un recovejo, un recovejo, un bajadero, dicen, para hacer eso legal? Sí, sí, sí. Cusadores. Buenas tardes. Eso entraríamos en interpretación, y por eso te digo que habría que buscar un abogado y gente que sepa de la Constitución y de tus derechos. Última de la planta. Ahí hay una bajadita, ¿eh? Sí. Perelló, la escucha, amigo. Adelante. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Cuénteme. Perelló, ¿cómo estamos? Muy bien. Mire, una pregunta. Yo estoy empezando un proyecto de una página web. Y esta página va a captar fondos, o sea, voy a vender un producto digital por Internet. Sí. Lo que esté... Hablando sobre los impuestos a pagar, ¿son el mismo impuesto sobre la renta o hay otro impuesto adicional que tienen que pagar ya que no es un activo tangible, sino algo digital? No, mira, acuérdate que los impuestos se pagan sobre ingresos, y tú con esa página vas a tener algún tipo de ingresos, y vas a vender un servicio. Acuérdate que también está el ITEVIS, que es el impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Es decir, hay un esquema impositivo que también te incluye a los negocios de servicios, y vas a tener no solo que pagar ITEVIS, y acumular ITEVIS, y retener ITEVIS, sino también vas a tener que pagar impuestos sobre la renta en caso de que tengas ganancias. O vas a tener que hacer la famosa, ¿cómo se llama esta? Los avances tres veces al año, todo ese tipo de cosas. Ahora, vete, vete a la Dirección General de Impuestos Internos, que está ahí en 360, y al estar las mismas preguntas que me haces a mí, hácelo a los muchachos que están ahí, que te van a ayudar. Y también búscate una persona que sepa de eso, un contador que sepa de eso, para que desde el principio vayas organizado y no estés a expensas de la Dirección General de Impuestos Internos. Pero yo, por tuit, preguntan que si no hay una institución pública o privada que oriente para hacer los análisis de factibilidad cuando una persona quiere poner un negocio. No, no, eso es totalmente privado, aunque algunas instituciones te pueden ayudar, ¿eh? Algunas instituciones como de estas de los Promipime y estas cosas pueden ayudarte, puedes buscar ahí, pero eso es una iniciativa totalmente privada. Muchísimas gracias, César, como siempre. Cuídense, don Pablo, y hasta pronto. 4.42, que ames de fuera, moris.